Hey, ¿recibiste tus resultados de COVID? Sí, resultó positivo. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Eres la persona más cuidadosa que conozco. Nunca sales de tu casa, siempre llevas mascarilla, siempre... ¡Lo sé! No tengo tos, no tengo fiebre, ni nada. No debería haber ido a la casa de Brian con sus amigos la otra noche. ¿Qué hiciste? ¿En serio? ¿No sabes que estás más seguro en la casa? Sí, claro, pero... ¿Has hablado con un contact tracer? De seguro que el Departamento de Salud de Arlington te ha estado llamando. Pero yo no contesto si no conozco el número. De seguro que son ellos. El número empieza con 703-228, que significa que es un número del condado. Yo sé que parece una llamada de spam, pero es importante que contestes. ¿Quizás te han dejado un mensaje? Quizás, pero yo no contesto si no conozco el número. Sí, lo entiendo, pero tienes que contestar. Ahorita el Departamento de Salud tiene que saber quién más se ha expuesto para que se ponen en contacto con ellos. Además, te darán buenos consejos sobre lo que tienes que hacer ahora que tienes COVID. Ok, pero le van a llamar a Brian y él se va a enojar conmigo y no quiero darles mi información personal. Bueno, mejor un poco molesto que enfermo. Cuando te llamen, solo preguntarán con quiénes has estado en contacto cercano. De esa manera, tus amigos puedan hablar con el Departamento de Salud y asegurarse que ellos y otros están seguros. No usarán tu nombre cuando llaman a tus amigos. Todo es confidencial. Esto es un paso muy importante para prevenir el virus. Y Brian está a punto de visitar a su abuelita, ¿no? ¿Qué pasa si ella se enferma? ¿Quieres eso en tu conciencia? Ok, ok. Sí, tienes razón. Y cuando llamen, yo contesto. Responde la llamada. Para obtener más información, visite a arlingtonva.us barra inclinada COVID-19. Nota. El Departamento de Salud Pública del Condado de Arlington intentará con persistencia comunicarse con usted mientras que trabaja para proteger la salud de todos los residentes de Arlington. Puede esperar varias llamadas hasta que lo contacten.